Buenas gente, estamos en Starry Valley, otro capítulo más Y creo que hoy tengo varias cinemáticas para desbloquear Creo que tengo el tiempo congelado, sí Vale, pues tengo cinemática con Elliot, con... Con Sam me parece Pan me da una pila, ¿vale? Como no tengo Creo que ahí me ha salido otra langosta más Me gustaría ir haciendo recetas, pescar el legendario Porque hoy creo que regalos todavía no voy a poder ir haciendo más Mira, aquí podemos mejorar esto Los turiones, me piden 10 menas de... ¿Cómo se llamaba eso, tío? 10 menas de algo que no recuerdo lo que era De hierro Tengo de sobra 10 Pues creo que la capacidad aumentará a 3 más ¿Qué pasa si miro ahora? Bueno, espérate, vamos a alzarlo Vale, ahora caben 3 No sé si esto más adelante podré mejorarlo Y que en vez de 3 me quepan 5 o yo que sé ¿Cuánto es el límite, no? Vamos a ver si hay algo aquí interesante No, y aquí Tampoco Vale Necesito que no lo he mirado Anguilas Lo voy a mirar un momento Y sardinas Lo voy a mirar un momento porque a lo mejor es ahora en... En verano, ¿no? La anguila es en primavera y otoño Los días de lluvia Y las sardinas... Primavera, otoño e invierno Vale, entonces ahora en verano no Ahora en verano es legendario nada más Tenemos aquí un diamante Voy a mirar la maquinaria por si hubiera acabado Tengo que acordarme y hacer aquí un café o algo Creo que se hace aquí el café, ¿no? Eso tarda bastante La envasadora yo creo que ya estaría, ¿no? Sí Los encurtidos los vendo Porque para Harvey tengo bastantes guardados Pillamos esto, lo lleno y creo que me voy a ir a ver las cinemáticas Hay algo extraño que he mirado Y es que Abigail, por ejemplo ¿Dónde está Abigail? ¿Dónde coño está Abigail? Aquí Tiene cinco Y con seis corazones se desbloquea una cinemática Que yo ya he visto Así que O forma parte de la actualización O yo que sé Vamos a echar patatas Porque el café aquí no era, que yo sepa, ¿no? Joder, qué pesado con el comer la patata, tío Vale, estos están todos funcionando Hay que pillar más, ¿eh? Vale, eso ahí ¿Qué puedo echar más? Amaranto Necesito amaranto para alguna receta Pero bueno, no necesito tanto Encurtido de amaranto Encurtido de amaranto Esto tiene que estar más asqueroso Vale, están todos funcionando, ¿no? En cuanto a semillas Podría poner alguna, ¿no? Tengo bastantes De todo, prácticamente Me interesan los barriles, sobre todo Aquí debería echar otra cosa que no sea diamantes, ¿eh? Porque ni necesito la pasta Creo que cristal terrestre me vendría bien echar Voy a echar un cristal terrestre Tenía por aquí, solo tengo uno, de hecho Y esto no tarda tanto como el diamante Las pilas las vendo Creo que hoy no voy a poder hacer regalos Me queda un incurtido para Harvey No, hoy a Ken sí Y a Alex igual No tenía yo desayuno inglés Aquí Me llevo una pizza también Voy a mirar el invernadero Necesito melones, ¿eh? Y creo que la estación idónea es ahora Voy a ir a la tienda y a ver qué compro Esto no está, ¿no? Me imagino No Vamos a esperar a que crezcan todos los tomates Vale Vámonos a la tienda Ah, y a ver las cinemáticas Coño, que se me olvidan Uno es entrando por el pueblo a mediodía Tiene que haber una cinemática ahora No Pues qué raro, ¿eh? A lo mejor es que no se puede con lluvia Aquí no hay nadie Pierre, ¿te puedo regalar algo? No creo, ¿no? No Melón Necesito melón Voy a comprar bastantes semillas Para tenerlas guardadas Con eso me vale Trigo, amapola, rábano, lentejuela Maíz No sé si compré semillas de maíz, ¿eh? Voy a comprar por si acaso Vale Aparta, Abigail Pues vamos a plantar aquí un poquillo de melón No sé lo que tardará en crecer Las rosas hadas ya han crecido Oye, aquí falta un hueco, ¿no? ¿O no? No Aquí arriba plantó el melón Arar es un poco coñazo, ¿eh? Pero bueno, por una cosa que tengo que hacer Si el resto ya se riega solo Se cosecha rápido Aquí plantamos el melón Y creo que abajo voy a plantar maíz O maíz ya lo planté, no lo sé De momento creo que no lo voy a plantar Por si acaso Porque tampoco me corre prisa Vale, eso así Esto no sé si sirve a maíz ¿Qué cojones es eso? A ver si no tarda mucho el melón Vamos a guardar un par de semillas Ah, sí, tenía de melón ya, coño Y de las otras también tenía Manda huevos ¿Cómo va esto? Cangrejos están hasta arriba Estamos genial Sentimos que estamos sanos Nada de lo que quejarse Y los pulpos Prosperando, vale A ver si pillo a Harvey por ahí Bueno, hemos dicho que había cinemática, ¿no? Con tres ¿Y qué tres son? ¿Y qué tres son? Hay una con Penny Entrando en su caravana Vamos a ver a Penny Había otra entrando al pueblo Y otra creo que era en casa de Sam Voy a mirar en casa de Sam Un segundo No, en casa de Sam no Aquí, al entrar, le va a ver cinemática Ahí está Hola Penny Has venido en el momento perfecto Pues me darás receta Estaría bien Dame un segundo para terminar, ¿vale? Prueba un poco A ver qué coño me da Hostia, que me ha envenenado Y bien Qué cosa más rica ¿Me pones el resto para llevar? Tan gomosa, no, no Qué rico Cocina es de puta pena, tía Menos mal que no me iba a casar contigo He trabajado duro en esta receta Y estoy muy orgullosa de ella Pues... Chilli de adamantium Vale Pero tengo novia, te aviso, eh La lía Vale, pues... No sé ¿Quién es el otro que tiene cinemática, macho? Puede que sea Shane, eh Uno diría que era Sam Elliot Elliot es otro Si está en la cabaña Hay cinemática con Elliot Pues si este cabrón siempre está cerrado Pues nada ¿Qué hago? A ver Doy muchas vueltas Porque digo A ver qué hago Y me pierdo Aquí debería plantar Árboles de esos Voy a... A quitar estos de aquí adelante Esto creo que son robles, ¿no? Pino, arce y... Esto tiene que ser roble Quitamos estos Vale Sí, son robles Necesito... Arce Sabia Los robles eran con... ¿Con qué se plantaban los robles? Con bellotas, ¿no? Esos son pinos Eso es un arce Aquí solo hay pinos, eh Podría quitar alguno más que tengo Y volverlos a plantar todos Y de ahí sacaría semillas Tendría que quitar estos tres Y volverlos a plantar Bellota Espérate ¿Cuántas bellotas tengo? Una nada más Bellota Tengo tres Necesito más bellotas No creo que tenga aquí, ¿no? Donde las semillas Ni de coña Me suena haber mirado Y no había Necesito bellotas Necesito bellotas Voy a mirar por arriba Es que solo hay pinos, tío A ver si por arriba En el spa o algo No, aquí solo hay pinos Y en el bosque secreto No creo que haya, eh Esto es arce Si no me equivoco Eso es arce Que poco roble hay por aquí, ¿no? Eh, aquí hay uno Hay uno y no me deja Perfecto Por aquí, por el parque Habrá alguno Eso no Paró uno que veo, tío Y no puedo traerlo Aquí hay más Tampoco me deja Y esto es del pueblo menos En la playa, imposible A ver, Helios Si está ahora Joder Nunca está en casa Y se supone que somos amigos A ver, dejamos eso ahí Esto, esto Aquí es donde guardo la mierda ¿No? Se está haciendo tarde Vale, vamos a guardar Eh, no A tirar Nada, ¿no? Yo creo Nada Voy a guardar un poco de madera Creo que madera No llevo mucha No, tengo poquita Aquí lo mismo Puedo echar algún huevo más O algo, ¿eh? Chiqui Sí, aquí creo que puedo echar más huevos Ay No puedo saludaros, ¿no? No Sí Alguno más puedo echar, ¿eh? Échalo ahí El otro Sí que creo que estaba hasta arriba Sí, este está hasta arriba Un segundito Creo que no tienen radiador Sí, sí tienen Vale Lo que no tiene son cofres, ¿no? Habría que haber puesto un cofre ahí Voy a mirar el invernadero Un segundo ¿Y esto de dónde me lo ha dado? Ah, de aquí Se supone que tengo el reloj Y los suelos no se joden Pero bueno Miro esto un segundito No va a estar Porque los he plantado hoy Digo, lo mismo ha crecido un poquillo ahí En el primer día Pero no Las dos No he llegado Me da lo mismo, ¿eh? Coño, que se me va el micro A ver si hoy me deja hacer regalos Y a ver si pillo a Elliot De una vez Más pilas Estos que me han pillado, ¿no? Mil Por gastos médicos Bueno, ya ves tú Emily Que me da Un erizo de mar Que lo voy a vender Yo, ¿pa' qué quiero esa mierda? Las pilas las vendo Porque es que tengo La caja hasta arriba de pilas ¿Y esto qué cojones es? Estofado de judías Es el cumple de alguien Al que le mola eso Necesito ver robles, tío Me vendría bien ir plantándolos Y es que En los únicos que he pillado semillas Son en los que Este no crece, ¿eh? No sé por qué cojones no crece ¿Será porque tiene resiner a este? Están como muy juntos estos, ¿eh? Voy a ver si veo algún Algún roble Por la parte de abajo Del sur Y a ver si entrando ahora Por el pueblo Desbloqueo alguna cinemática Creo que Robin Habrá acabado ya también Con el estanque Mira, aquí hay un roble Aquí hay robles Quiero bellotas Me ha dado dos bellotas Ese no me ha dado bellota Vale En teoría ya tendría las seis O sea Yo que sé No más Con esto me vale Bellotas, ocho Una bellota Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Claro, las resineras Hasta No me va a dejar ponerlas, ¿no? Hasta que no crezcan Pues las resineras Las guardo en Aquí, ¿no? En herramientas, creo Hostia, esto habría que reorganizarlo Es verdad Esto dije yo de reorganizarlo Y al final no lo hice Sabia tengo bastante Pero no la uso Dejamos ahí las bellotas El estanque ya ha acabado Y aquí iba a echar calamares Que tengo que ver Cuando se consiguen Voy a mirarlo en un segundo Porque a ver si los calamares Son ahora en verano En invierno Vale ¿Puedo hacer regalos hoy O tampoco? No Vale, voy a ir al pueblo A ver si Si me sale cinemática Y Intentaré ver a Elliot No, aquí no Pues A ver si pillo a Elliot en casa Es que el cabrón nunca está Toma, Alex Pa' ti Creo que era con Alex La cinemática Y aparte está con Elliot No toca mal el piano Buena musiquilla ¿Puedo moverme? No Hola Elliot Este quería ser escritor Le iría mejor de músico Me ha parecido que había alguien ahí Ha sido fantástico No está mal la verdad Me ha gustado la musiquilla No es un muy bueno Pero me divierte tocar ¿Qué? ¿Y ese libro? Es más grande casi el libro Que la cama, tío ¿Sabes? Trabajo día y noche Para intentar acabar mi libro Me está volviendo loco Claro, yo le dije Que hiciera un libro De Policiaco, ¿no? De ciencia ficción O algo, no recuerdo Una canción de vez en cuando Es la única distracción Que me permito Pues anda que no te he visto yo Darte paseos por ahí Sin hacer nada, ¿eh? Hay demasiado trabajo Que hacer Y mi cuenta corriente Empieza a estar vacía Claro Te gastas todo En este pisazo, ¿no? A veces desearía Poder dejarlo todo Y montar una granja Como tú Pues No es tan fácil También es duro Ser granjero, ¿sabes? Múdate a mi granja No, no le voy a decir Que se mude Tienes razón Qué poca delicacia tengo Pues sí No se habrá enfadado, ¿no? Experimentar un poco La vida real Eso es todo Pues hazlo Sin cogerme tanto Solo necesito a alguien Con quien hablar De vez en cuando Aquí me tienes Mientras no te me enamores Hola ¿Qué te cuentas? Menuda cara de desconcierto Vale Vamos a intentar Piscar el legendario, ¿no? Porque como acabe el verano Va a ser una putada No haberlo pescado Ahí Creo que voy a mirar Un segundito Donde sale El pez legendario Este Se llama Pez carmesí O algo así No quiero estar Pescando Pescando ahí Y que luego no sea ahí Mira En el muelle Delante de la tienda De Willy Y también en el muelle Al este Al otro lado Del pequeño puente Aquí la foto Puede ser encontrado En la playa Durante el verano En el muelle Delante de la tienda De Willy Y también en el muelle Al este Así que Si pesco delante De la tienda De Willy Me puede salir También Habrá más posibilidad Desde que salga Al otro lado Yo prefiero pescar Aquí La verdad Hostia Los pulpos Y yo pensaba Que era difícil Conseguirlos Tengo que pescar Este pez Como sea Nuevo récord Eso paso Estamos a día 19 Tengo un par de días Hasta el día 28 Tengo tiempo Si no luego Me toca esperarme Todo el año Y dudo que me espere Todo el año Porque este Yo creo que va a ser Mi último año Ha dicho al este Así que Tiene que salir aquí Si o si De momento De momento no Debería haber Más recetas También No sé Que haya algún pez Que no tenga De verano Es que Si lo cojo Por trucos El pez O algo No me cuenta No me cuenta Para el logro De De Steam Me parece El más difícil De las leyendas Y ese ya lo cogí De momento Nada Me estoy inflando A peces Pero Ninguno El que quiero Y eso Que tengo La suerte Aumentada Con el amuleto Ese Que me dieron No, no Vamos Puto pez Pescar es un poco Coñazo Pero Tengo que hacerlo Es que No me quiero ir Delante de la De Willy Porque Creo que habrá Más posibilidades Que de que salga Aquí Que me das Más madera Solo quiero un pez Dame el legendario Y tiro y todos los demás Venga No No sale Y menos mal Que pesco rápido Porque si no Que coño Estoy por irme Donde Willy A ver si allí Hay más suerte Sí Voy a ir donde Willy A ver si me sale Aquí Mejor Tengo bastantes Peces Nueve platijas Dos pulpos Doce Salmonetes A ver Delante de la Puerta de Willy Aquí ¿No? Geo da nada Aquí hay más mierda Aún Eso sí Voy a dejar El mar limpio Macho No me descofres Tío Creo que es por Alguna habilidad Que tengo De pesca ¿No? Que me da más cofres De momento no sale Voy a hacer una cosa Voy a intentarlo Hasta las Cinco y media Si a las cinco y media No ha salido el pet Lo dejo Cinco y diez Lo que haré Será intentar los diez minutillos más de estos Y si no sale Para el próximo día Para el tiempo Me pongo a pescar yo Por mi cuenta Y ya está Cinco y media No ha sido Pues nada Que le den El próximo día Para el tiempo Y pesco yo ahí Ya está Vamos a vender No sé por qué me da toda esa vuelta Pero bueno Voy a guardar los peces Los voy a guardar No sé a que luego me pida alguno Platija Pulpo Atún Espérate Porque lo mismo aquí Tengo peces mezclados Por ejemplo Gamba Tengo aquí alguna gamba Tengo tres Entonces la gamba esta Se va para acá Los legendarios son Este Leyenda Rape Carpa mutante Pet glacial Aquí tengo dos pulpos Ostra Vígaro Mejillón Almeja Vale Algo más que guardar No El resto Los voy a vender Fuera 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 Harvey No creo que le pille ya ¿No? Voy a mirar Por si acaso Le pillo La clínica está cerrada Obviamente A ver Harvey ¿Dónde está? Harvey Está en la clínica Y esto está cerrado Seguro Sí A ver aquí ¿Quién hay? Harvey Harvey No estará por aquí ¿No? Salía que estaba en la clínica Tengo pizza Para Para Sam No sé si me va a dejar Regalarle algo Sí Sí me deja A ver Lía Que me cuenta Que es mi novia Y no me hace ni puto caso Tío ¿No echas en falta Algo de compañía En la granja? Pues sí Oiga Pásate por mi caballa Si necesitas Con quien hablar Bueno Esto ya me ha lanzado La primera indirecta ¿Eh? Pronto nos casamos Tú no te preocupes Por eso Pues Poco más Tengo que hacer Voy a mirar Esto ya tiene que estar El cristal terrestre Vamos a echar otro Por aquí El invernadero No sé qué tal irá Las babas No las quiero matar De momento Las voy a dejar ahí Vale Tenemos aquí Más café Para mirar La maquinaria Por si he acabado Algo Los barriles Suelen tardar Una semana Creo Vale Café Listo Esto ya está También Vale Tengo espacio De sobra Pues esto Me va a tirar Ya toda la noche Todo el día Que queda Pues Tengo 12 millones Llegaré a los Hombre A los 13 Llego de sobra A los 14 No lo sé Porque además Hay fresas También Así que hoy Voy a hacer Bastante pasta ¿Esto qué es? Ah Arándano Esto lo necesitaba yo Para una receta Lo que pasa es que No me va a dar tiempo Hoy para la receta Los tomates Ya están Sí Pues hoy ha coincidido Que sale todo Esto no está ¿Esto qué es? Tampoco está Voy a tener que parar el tiempo Si no No me va a dar Para coger todo 11 y 20 ¿Me dará tiempo? No lo sé Hasta las 2 de la mañana Hay mucho Y quiero ir bien de tiempo Para que me dé tiempo También a venderlo Eso se ha echado al cubo Y ya está Pero Se está haciendo tarde Las 12 Pedazo invernadero Joder Esto podría dejarlo ya así Directamente Porque Tengo más pasta De la que voy a gastar En 20 vidas Van a dar la 1 Hay que parar el tiempo Parar el tiempo La T Esto de parar el tiempo No sé yo Si forma parte De algún mod O O es que se puede hacer En el juego Ahora antes de venderla Veré cuántos Cuántos llevo De cada uno Y si hubiera puesto aquí Fertilizante Te cagas Que me los dé todos De calidad Imagínate Bueno Ya va quedando menos No me habría dado tiempo Eso Para mí Para mí Creo que quedan Bueno La fila de arriba En teoría estaba No ¿Qué tal voy despacio? Despacio Debería ir bien Todo para mí Hostia Son muchas filas Quiero acabar con esto Ahí queda una Vale Las de arriba Sí están Es verdad Creo que no me estoy dejando Ninguna suelta Por ahí Ahora Ahora Echaré un ojo Rápido Vale En teoría Esto ya está Voy a mirar Que no me deje Nada Creo que las he quitado Todas Sí No veo Que me deje Ninguna A ver cuántas tengo Tengo 500 de plata 506 314 euros Y 690 Esto me va a dar 379.500 Esto 259.000 Y 347 Pues no me da No me da el millón Me da unos 700.000 O así Pero bueno Con las fresas Y con un poco de todo La miel no la he pillado todavía Porque estoy esperando A que salga la otra Tomate Debería dejarlo Para Para echarlo En las máquinas Fresas Espérate Un segundito Porque no sé cuánta fruta Tengo aquí guardada Fruta tengo bastante Y de todas formas Tengo los árboles frutales Voy a guardar fresas Aranda nos necesitaba Para las recetas Y Yo creo que el resto Lo vendo Ya está Total El aranda no sigue saliendo Así que me da lo mismo Vale Vendemos el café también Y el tomate Lo voy a guardar Porque verduras Si es verdad Que creo que no tengo mucha Espérate Creo que voy a vender Encurtidos Para tenerlos aquí Esos tres te los dejo Para dar regalos Si es a Harvey El único que le gustan Los encurtidos Creo Vale Vámonos a dormir Quiero irme a dormir Si He llegado al millón Con agricultura En pesca No he sacado una mierda Bueno Si he vendido basura Sobre todo Con pilas He llegado a los 20.000 Bueno Si Con 21 pilas El café Oye Y esto El café No cuenta como agricultura Ah No cuenta como semilla Recolección Poquito Agricultura Lo que me ha dado Sobre todo Las frutas Estas Encurtidos 27.000 159 Eh Son muchos Encurtidos Pues Pues tendré Tendré ya Los 13 millones O por ahí ¿No? O no sé Si llegaré a los 14 No 13 millones Pues nada Vamos a ir dejando Por aquí Vale Ya están Todas las mieles Ahora si las pillo Y ya van saliendo Todas a la vez Vale Esto Parece que se puede Seguir mejorando 10 de eso Vale Ahora cabe en 5 Será hasta 7 O hasta 10 El doble Un diamante Bueno Eso lo haré Para el próximo capítulo Así que nada Este lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo